¿Dónde está Gonzo? ¡Gonzo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí, 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 aquí. Fíjate el amor, el... Aquí, aquí. Sobre todo, sobre todo, ¿verdad? Este, la puntualidad. Gonzo, qué... Sí, señor. Qué vergüenza. Y eso, vean, Rudy viene en silla de ruedas y llegó antes que todos. Ah, porque agarra bajadita. No, no, no. Te rinde el paso. ¿Por qué tan tarde, güey? Es que... Es que no encontraba estacionamiento. Ah. Oye, ¿pa' qué quieres estacionamiento si tú ni coche tienes, te vienes en Uber? ¡Ah! Por eso, el del Uber no encontraba estacionamiento para bajarme con el servicio que dan y no dejarme en la calle ahí. Imagínate. ¿Sabes qué? Parando aquí afuera. Si vas a poner pretextos, amigo, de veras, invéntate uno más creativo, más creíble, ¿no? Hasta para eso. ¿Por qué somos así tan pretextudos todos? Todos. Ustedes también me han puesto unos pretextos espantosos, la verdad. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Me duele mucho que todos los latinos tengamos que inventar pretextos porque invertimos más tiempo, precisamente, en inventar un pretexto que el tiempo que tardamos en cumplir en lo que quedamos. Eso no se vale. ¿Por qué no ser honestos y decir la verdad? Ok. Di la verdad. Ok, pues ya, pues. Di la verdad. ¿Cómo va? Llegué de paso a una sin y nada, unas hamburguesitas así con sus papitas porque la comida de aquí está bien desabrida y siempre es huevo, siempre es arroz y burritos y otra vez huevo y otra vez arroz. Aplauso a Gonzo por ser tan honesto. Así debe ser, la honestidad ante todo. Qué bonito sería el mundo, ¿sí? Sin pretextos. O sea que, por ejemplo, un pretexto que siempre usamos es cuando, cuando no vas a la fiesta que te invitaron y te topas al amigo al día siguiente y dices, ¿por qué no fuiste? Siempre, siempre. Ay, no, llegué a la casa bien, bien cansado, me dolía la cabeza y me quedé dormido. Era mil años. ¿Verdad? Sí, siempre. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no decir la verdad? Pregúntame por qué no fui a la fiesta. Omar, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Ay, brother, pues es que la verdad huele muy mal tu casa, tu esposa me cae muy gorda y tus niños son muy estridentes. ¡Qué padre! No, no te culpo. No es cierto, yo ni conozco a tu mujer. Pero qué bonito sería hablar con la verdad y dejar a un lado los pretextos. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque lo tenemos arraigado en nuestro ADN y desde niños somos así. Yo me acuerdo en la primaria cuando la maestra te decía, léame la tarea e inmediatamente el pretexto de niño es de... ¿Era para hoy? ¿En automático? Sí, sí, sí. E inmediatamente por genética y herencia de tus padres empieza el choro mareador desde niño. Claro, claro. Ah, maestra, sí, sí la hice, maestra. Y la verdad, híjole, me quedó bien bonita. Yo la hice solito. Yo dibujé con mi manita. Hacía colores, hacía el bigote de Pancho Villa, así bien bonito. No compré estampitas como muchos de mis compañeritos, seguramente. Y yo cuando tenía la tarea bien bonita para echar en la mochila. Hasta llora y sufre uno. Iba a meter la tarea. El láctil, el láctil. Hasta le había puesto plástico así para que brillara. Diamantina. Diamantina y una Shakira, y una estambre así, con un churrito. Y le voy a meter, y Rito, maestra, ¿conoce a mi perro Rito? El perrito, le gusta el perro Rito. ¡Se comió la tarea, maestra! ¡No! ¿Y la maestra se la cree? Bueno, es cierto, no nos queda nada. Nada. Hay un pretexto común que ustedes, ustedes, ¿verdad? Las mujeres que me están viendo, ¿usan mucho? Sí, mujeres. Sí. ¿Qué pretexto usan? Fíjate. Que no cierre sesión. Que no cierre sesión. No cierre sesión. Que se aguante. Además, le voy a preguntar a alguien que tiene experiencia porque ya tiene tres divorcios. Alfredo. ¿Qué pretexto usan las esposas cuando no quieren hacer el amor? Que me duele la cabeza. ¡Exacto! ¿Verdad? Eso. Crack. Ahí les da un tip, para que no suceda esto. Cuando llegues a tu casa, tú, Gonzo, que te pasa muy seguido. Sí, sí, sí. Llega tu mujer y antes de cualquier cosa, si andas romanticón, dale dos pastillas, dale dos aspirinas, así, y te puedo apostar, te puedo apostar que seguramente te va a decir algo así como, ¿y esto qué? Si ni me duele la cabeza. Y entonces, ¡ay! Ya le hiciste. ¿Me puedo salir? No, mejor me espero. Oigan, pero también nosotros tenemos lo nuestro. ¿Qué me dicen de ese pretexto favorito de los hombres? Sobre todo, llama a chavos rucos eso de, no, yo iba a ser futbolista, pero... ¡Me ching*** la rodilla! Exacto. ¿Qué es eso? Aunque Rudy se ching*** la rodilla, pero no precisamente por jugar fútbol, ¿eh? No, fue por seguir tocando la batería a su edad. Aferrado. Medio bombo, redoblado, ¿verdad? Es que cuídate, Rudy, ya no estás en estos... En ese edad, güey. Oye, la última vez que Rudy jugó a fútbol, se lesionó, güey, abrochándose los zapatos. ¡Ay, no es esto! Lo bueno, que aquí en Tonight no hay pretextos. no hay pretextos. Gracias.